Aquí comienza la ruta inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, Procomercial.com, la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. Ven a la primera feria inmobiliaria Cero Pie. Invierte en propiedades con las mejores ofertas del mercado. Este 5 de octubre en Hotel Pullman Santiago El Bosque. ¿Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría? Copia certificada notarial y protocolización en un solo clic. www.firmavirtual.legal y Mastermind, agencia de marketing y comunicación. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. La ruta inmobiliaria, con la conducción del experto inmobiliario Rafael Salas, quien junto a los destacados panelistas Carmen Pascruz y Javier Barleta, explorarán temas apasionantes para entender el universo inmobiliario con interesantes invitados. ¡Comencemos! ¿Cómo están? Gusto saludarlos, queridos amigos, en este día sábado 28 de septiembre. Se nos fue ya el mes de septiembre, último fin de semana, y obviamente que ha sido, no ha sido fácil volver esta semana, ¿no es cierto?, a nuestras rutinas después de este gran, de este gran fin de semana largo, X y L, que fueron las fiestas patrias. Pero saludos de inmediato a quien me acompañan todos los sábados, y me refiero a Carmen Pascruz. ¿Cómo estás, Carmen Paz? Muy bien, Rafa, pero hoy esta semana fue súper cansadora porque se acumuló todo lo que no hicimos la semana anterior. Sí. ¿Tú cómo estás? Ah, bien, bien. Bien, qué bueno. Hay que bajar de peso ahora. Javier Barleta, ¿cómo estás, Javierito? Bien, Rafa, ¿tú cómo estás? Muy bien. Hoy, como decía, Carmen Paz, esta semana, pero fue demasiado intensa. ¿Sí? Había que salga mucho. Lo que pasa es que se acumula toda la pega, de una semana va a la otra. Y para que en una semana se hacen otras cosas, en realidad, ahora se pueden dar cuenta. Bueno, y para todos ustedes, queridos amigos, les recordamos que estamos en YouTube, estamos en Zapping, canal 182, estamos en... 13 Go, estamos en canal 143, y si no me va a corregir Luchito, en GTD. Así que estamos en varias plataformas hoy día con nuestro programa, estamos muy contentos por ello, y obviamente que a través de la radio 92.1, región metropolitana, y si usted va a viajar a Arica, 93.5, como también en el sur, en Osorno, en 91.1. Y vamos de inmediato en nuestro programa que va a estar muy entretenido, muy interesante. No ha sido fácil lograr juntarlos después de las fiestas pachas, porque están todos muy recargados de trabajo. Pero sí, sin duda que no nos dice que no. María Eliana Margossini, ¿cómo estás, Eli? Gusto saludarte. Hola, Rafa. Hola a todos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Jefa de marketing de Sinergía, ¿no es cierto? Y obviamente que le hemos pedido para ya, ahora viene este octubre, noviembre, diciembre, este trimestre, ¿no es cierto? Ya de la recta de este año, cómo lo vamos a terminar, y cómo se comprime, ¿no es cierto? Para poder sacar adelante este 2024 que ha sido muy complejo. Vamos a nuestros temas entonces, María Eliana, ¿qué te parece? Partamos por los proyectos, hablando de los proyectos, los proyectos favoritos de los clientes inversionistas, ¿no es cierto? Que tiene Sinergía, veamos cuáles son tus proyectos, cuáles son los que viene para este trimestre y cómo va a cerrar el año. Bien, me parece súper buen tema, ahora justo que estamos llegando a la fecha donde vamos a tener Cyber, también vamos a estar en el Black Inmobiliario, vienen hartos eventos ahora de fin de año, bien entretenidos, y también muy interesantes para nuestro cliente. Ah, o sea, usted como marquetera tuvo que trabajar la semana pasada. No, no hemos parado. Nunca hemos parado. Yo sé que usted trabajó la semana pasada, yo sé que el lunes y martes trabajó. Totalmente, full. Sí, porque vienen hartas cosas entretenidas y hay que preparar todo, justamente ahora son el momento de buenas oportunidades, entonces justamente están los que están esperando esas unidades con descuento, de repente algunos beneficios, y por eso estamos full. Justamente hablemos de, me parece bien, los proyectos que son súper interesantes para quienes no han comprado como inversión. Los proyectos que han sido favoritos para los inversionistas. Sí, ahí tenemos dos muy buenos proyectos. Estos están espejados, digamos, en el eje de Vicuña Maquena, cercano al Metro Ñuble, que están caminando ambos de Metro Ñuble, y ahí tenemos proyectos Sinergía Meneses, que nos quedan las últimas unidades, un edificio precioso, vienen próximas etapas, y ahí tenemos uno, dos y tres dormitorios que quedan las últimas unidades. Tenemos desde, actualmente, en dos mil trescientas noventa UF, así que para que estén atentos a los precios que vienen. ¿Es de un dormitorio? Sí. Eso es sin precios cyber. Sin precios cyber, no, 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 ahí estamos, así que atentos a las buenas oportunidades. Precio lista, digamos. Precio lista, dos mil trescientas noventa UF. ¿Y el cyber cuándo empieza? Próxima semana. Ah, ya, próxima semana. El lunes 30. El lunes 30. O sea, 30, uno y dos. Uno y dos. Claro, la próxima semana. Así que la medianoche, el domingo, nos caemos directo. Y lo que nos estén escuchando y les pudiera interesar es alguna de estas unidades. ¿Tú nos podrías, por ejemplo, dar alguna idea, sí, algún soplo de cuánto podría quedar? Sí, pero que nos salga de aquí. Que no se entere nadie más. Oye, en la página web dice hasta veinticinco por ciento, no es menor. Por eso, pero más o menos para que nos digan. Ojo, algún datito que nos salga de aquí. Que nos salga de aquí, nadie va a escuchar. Ya. No, no puedo, no puedo. Porque, de hecho, parte de la exigencia de uno ser parte del cyber oficial es que uno tiene que esperar al momento del cyber. No podemos hacer cosas antes. Así que solo les paso el dato. Atento, tenemos hasta veinticinco por ciento de descuento. Eso te decía, sí, pero sabemos que viene en descuento. Hay un piso ahí, ¿verdad? Es interesante ahí. Hay un piso interesante. Mira que bueno. Sí. Una de las cosas que, Rafa, es bien relevante en relación a lo que dice la María Eliana, que se ha ido regulando, porque, de alguna manera, para que la gente sepa, que si tú le haces seguimiento a través de las distintas redes sociales y todo lo que van publicando las inmobiliarias en cuanto a los precios de sus unidades, los distintos proyectos, y esto después tú comparas con los precios que se ofrecen en los cyber, los descuentos son reales. Es decir, no es como unos cyber que hay por ahí de otras industrias en que tú te das cuenta, por ejemplo, no hay así, pero que te dicen, bajamos los precios, no sé, 20% y resulta que lo habían subido dos semanas antes. Y ahí Carmen Paz, que es nuestra abogada de aquí de la ruta, tengo entendido que ahí hay un tema con el CERNAC, que en el fondo, para que la gente tenga claro eso. Exactamente. El CERNAC se ha ido justamente involucrando y ha ido revisando y estudiando, y por eso es que estos cyber ahora de la inmobiliaria están súper regulados, justamente para que, en el fondo, respeten las normas de oferta a la ley del consumidor, que son Y supongo que ahí CERNAC está bien acoplado a... Totalmente, o sea, estamos con todo un proceso de transparencia y de hecho lo que se nos exige es publicar los precios originales de un mes antes y queda todo en la web. Claro. Queda publicado. Así que la gente tiene que confiar. No se trata de que este lunes nosotros subimos los precios de 2.500 a 3.500 UF y después hacemos un 22% de descuento. Es real. No, esto es real y es lo que se viene dando durante el año, queridos amigos, especialmente en este proyecto. Pero las características de esto, estábamos hablando de Vicuña. De Meneses. De Meneses, perdón. De Francisco Meneses, sí. De Francisco Meneses, pero tiene algunas características especiales, tiene todos estos proyectos nuevos. Sí, este también... O sea, este no es proyecto nuevo, es un proyecto que viene... Ya estamos en la entrega inmediata, sí. En la entrega inmediata, pero proyecto nuevo me refiero a que mañana usted ya va a poder empezar a escriturar y va a tener su casa. Exacto, este es precioso. Tenemos departamentos pilotos, así que están todos muy invitados a visitarnos a nuestros pilotos. La sala de venta está abierta de martes a sábado de 10 a 7 de la tarde. En Francisco Meneses 15, 80 en la Comuna de Ñuñoa. Yo quería hacer un arito aquí, todavía me quedan algunos... Aires del 18. Voy a hacer un aro, aro, aro. Eli, yo soy medio romántico con el tema de la sala de venta y los pilotos, y aquí siempre me hablan de las redes sociales, de las páginas web, de tú en la página puedes contactarte, habla un robot y nos ha ido muy bien. Pero soy romántico y ya me encanta escuchar esto que estás diciendo ahora, que tienes pilotos, que está en la sala de venta funcionando, o sea que la gente puede tocar, puede, puede ver, puede, no solamente un 360 grados, ni un 3D. Eso felicita a todo el mundo porque en realidad nos escriben, pueden ir a conocerlo y muchos no hacen el piloto, ellos quedan con la página web. No, acá soy el encargado de mantener los pilotos, de decorar los pilotos, delitar ese tema. Por eso la felicito. Entonces, es lo mío, es lo que me gusta hacer. Y realmente, el vivir la experiencia, y es muy gratificante, porque cuando hacemos estudios nos sale que efectivamente quien nos cotiza, tiene una buena tasa de respuesta, está bien con la atención, pero cuando van a conocer el piloto, la tasa de cierre es muy alta. Nuestros pilotos son muy buenos. Pero yo la voy a poner en un problema también, de que estoy dispuesto a ir a grabar un video apenas usted diga, a partir de la próxima semana, de este proyecto para poder solo pasar a la gente por YouTube, por Zapping, por 13Go, para que lo vayan viendo y despertar el interés que lo vayan a conocer. Así que estoy a disposición, igual que en la Ñipa, me encantaría hacer un video de una manera y con Caldito, y pudiésemos contarle a la gente con imágenes de qué se trata este proyecto. Súper, ahí coordinamos. Sí, le dejo ese comentario. Ya otro problema más hay que notar. Sí, bueno. Y las características de... Características especiales, dijo la de él. Las características especiales. Sí, acá, en este proyecto en especial, tenemos, bueno, últimas novedades, como les decía, las terminaciones son realmente muy buenas. Son modernas, cubiertas de cuarzo, tenemos pisos fáciles de mantener. Está pensado para que la vida, la mantención ahí, sea mucho más fácil, sea fácil de limpiar, los colores son claritos, son espacios luminosos. Siempre, y bueno, por el lado del departamento, en cuanto a áreas comunes, tenemos espacios diseñados para compartir. Ahí tenemos, y no ha ido súper bien, la gente valora mucho lo que es gimnasio, por ejemplo. Es de los espacios que más se usan. Tenemos quinchos exteriores, tenemos una piscina, tenemos áreas verdes donde nuestros clientes, quienes habitan ahí, sacan a pasear sus mascotas, por ejemplo. Está muy de modo hoy día, en el fondo, que hay una preocupación por las mascotas. Pero Javier, es un hijo más. Es un hijo. Con planes de salud. Claro. Y dentista y todo lo demás. Yo he escuchado por ahí, hasta psicólogos. Casi sapre. Sí, también. Casi sapre. Sí, oye, y los seguros. Ahora te ofrecen seguros de salud tipo isapre para los mascotas. Sí. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otros proyectos tenemos? Ese, por el lado, eso queda 10 minutos caminando en Metro Ñuble. Y hacia el otro lado de Metro Ñuble, por el lado de Santiago Centro, tenemos un... una novedad. Es de un proyecto nuevo. Bueno, tenemos el lanzamiento, ahora estamos en la preventa de lo que es Vicuña, la tercera etapa que se llama Edificio C. Vicuña C. O sea, ahora, cuando hablamos de edificios, queridos amigos, bueno, yo estuve mirando, estuve conversando con María Elena, no se imaginen de que a dos edificios, el tercer edificio, este tercer edificio lo pusieron al lado, lo hicieron crecer. No, tiene condiciones totalmente distintas al A y el B. O sea, es un proyecto. De repente dicen, ah, pero igual al A, igual al B, una etapa más. No, es un proyecto distinto. O sea, Vicuña C es un proyecto distinto y tiene características distintas que no tenían los otros proyectos. Sí, acá es especial, acá aprendimos y sacamos lo mejor de los dos edificios anteriores. Y está este tercer nuevo proyecto con preventa, así que tenemos justamente descuentos, precios especiales para los primeros clientes que estén promesando. Y ahí tenemos incluso hasta 40 cuotas para pagar el pie. ¿Ya? Porque justamente ahora nos encontramos en este momento del mercado inmobiliario donde tenemos mucho stock en entrega inmediata. Pero el problema es, como siempre hemos hablado, cómo llegamos con el pie. Porque ahora está difícil tener un pie para poner de una y escritura. Y obviamente que ante situaciones como la que estamos viviendo, la entrega inmediata, de repente se pega promociones mucho más grandes que las que están en blanco o en verde porque van a ser para entrega y escrituración y usted va a tener que pedir el crédito en un año y medio más. Y en un casal en condiciones futuras. O sea, podría tener una preaprobación hoy día con un banco y hacer una reserva, pero no sé lo que va a pasar en 12, 14 meses más, digamos. Claro. Entonces tenemos estos dos escenarios donde hay muchos stocks, tenemos precios interesantes, pero hay que tener pie, hay que tener una situación crediticia sana. Pero hoy día estamos en condiciones de hacer solo una reserva. No hablemos de promesa, no hablemos de... Exactamente. En los proyectos que están nuevos... Reserva. Podemos hacer una reserva y de ahí ya uno puede empezar con un plan de pago mucho más tranquilo, más programado y trabajarlo para en... En esto de la inmobiliaria, querido amigo, es una reserva de compra, no es una reserva de venta. Porque uno llega a las inmobiliarias a comprar. Exactamente. Porque ya las inmobiliarias no venden. Ayudan a comprar. Eso lo hemos dicho ya durante un par de años, durante mucho tiempo, desde la pandemia, ¿no es cierto?, que las inmobiliarias dejaron de vender y usted ayuda a comprar. O sea, usted hace una reserva de compra, le dice, yo le quiero comprar a usted, queridos amigos de Sinergía, y resérveme este departamento. Y ahí usted pacta y transa las condiciones y sin duda que ante cualquier problema Sinergía, con respecto a esa reserva, le va a responder. No, o sea, hay que decirlo, Sinergía lleva más de 25 años desarrollando proyectos, principalmente acá en la región metropolitana, tenemos trayectoria y tenemos mucho más por delante. Entonces, no es que vayamos a desaparecer, somos una empresa sólida y que vamos a estar siempre ahí. Ya, tenemos entonces el proyecto Cheque Inmediata, que es el proyecto... Meneses. Meneses. Meneses en Ñuñoa. Y este lanzamiento de este nuevo proyecto Vicuña... Edificio C. El edificio C. Donde usted va a tener grandes, grandes condiciones y va a tener algunos... No, es la grasa ahí, Rafa, que en el fondo... El pago del pie, digamos. Está recién partiendo la grasa, es que puede tirar el pie en muchas cuotas. Bueno, o sea, ahí cuántas cuotas son. Y por otro lado, puedes elegir que lo que pasa cuando queda la última unidad es lo que hay. Es lo que hay. Y acá tienes el abanico completo, puedes elegir orientación, distribución, acá tenemos un dormitorio y un baño, dos dormitorios y dos baños... Como me lo dijo alguna vez un amigo, es cuando llegáis al cine. Si llegáis muy encima, no hay que poder elegir la ubicación. Pero cuando lo haces con calma, quedas con una buena ubicación. María Eliana, en realidad, siempre es un gusto hablar con Sinergía y hablar contigo en especial, que tú ves toda esta cosa de marketing, cómo está llegando a la gente, cada uno de los proyectos, y sobre todo estos que vienen a futuro y entre inmediatas. Pero no quiero dejar pasar, ni tampoco decir lo que me mandaste, esta frase para los inversionistas, que dice, nunca una noche ha vencido al amanecer, y nunca un problema ha vencido una esperanza. Hoy día, en Sinergía, tienen la esperanza de la casa propia. Nunca una noche ha vencido al amanecer, y nunca un problema ha vencido a la esperanza. Se lo dice Sinergía, queridos amigos. Muchas gracias. ¿Te robo un segundo? Todos los que quieran. Entre medio, tenemos algo súper entretenido que pueden revisar en el sitio web y también ir a visitar. Tenemos pilotos nuevos en Alto Sacramento 4. Son casas en Buines. Preciosas. Se mueren, realmente, los pilotos son preciosos. Tenemos tres casas decoradas. Cuando quieran se me olvidó. Otra historia. Así que lo invito para conocer esa casa. Sacramento en Buin. Alto Sacramento 4 en Buin. Eso, la página web, querido amigo. Métanse a la página web y van a poder ver. Bueno, Mariela, un saludo grande a toda la gente de Sinergía. Un abrazo a Carlos, al señor gerente general. Y seguimos, ¿no es cierto?, con todos sus proyectos, poderlos promocionar, y nosotros como radio ser un buen canal de comunicación. Queridos amigos, ya, Marielena, gracias. Muchas gracias. Y prepárense para el saber. Nosotros vamos a ir a una primera pausa comercial y regresamos. De pa' ya te invita a la primera feria inmobiliaria Cero Pie de Chile. Invierte con grandes ofertas, beneficios del mercado, y con las mejores inmobiliarias. Pet Friendly, un espacio dedicado a tu mejor amigo, para que pases un momento inolvidable. Y lo mejor de todo, es 100% gratis. Te esperamos este 5 de octubre, de 11.30 a las 20 horas, en Hotel Pullman. Roger de Flor, 2770, frente al Mood. Bar abierto. Inscríbete en nuestro Instagram, arroba depayá.cl, y conviértete en un inversionista sin pie. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arretar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario, y hoy ofrecemos un servicio único, que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel, y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente, y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal En Agricultura vamos por la ruta inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria en Radio Agricultura en este día sábado 28 de septiembre. Se nos fue septiembre, se nos fue el 18, se nos viene el último trimestre, y hay cosas muy entretenidas que tenemos que entregarles. Y aprovecho de saludar a quienes también hacen posible nuestro programa, y me refiero al programa Pura Tecnología con Lucho Undurraga, que escuchas diariamente acá en la radio, y también lo puedes ver todos los días en TV Cable, en GTD, Telsur, y Cable de la Costa diariamente en cinco horarios diferentes. Y ahora también en Canal Vive, VTR, señal 47 y 735 HD. Todo el programa de Pura Tecnología de Lucho Undurraga. Cualquier cosa de tecnología, usted tiene que sintonizarlo y va a quedar al día. Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Procomercial.com, compraventa y arriendo de propiedad de oficinas, locales comerciales, bodegas y estacionamientos. Ya vamos a conversar también con gente de Procomercial, a raíz de que viene una gran venta a final de mes. Firmavirtual.legal, necesita firmar documentos notariales sin salir de su casa ni ir a la notaría. Firmavirtual.legal, copia certificada notarial y protocolización notarial. Toda tu firma en un solo lugar. Mastermind, agencia de marketing y comunicaciones. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. www.mastermind.cl ¿Te gustaría ahorrar más de 10 millones de pesos en publicidad cada mes? Mastermind.cl Y todas las redes sociales, sin duda, que estamos, Javier, ¿no? Sí, en todas las redes sociales estamos en Instagram, LinkedIn, en Twitter, lo que hoy día es X. X. Ahí estamos en la ruta IMOV1 y estamos en YouTube durante toda la semana y pueden ir biblioteando programas anteriores, así que ahí nos pueden ver. Y por otro lado, si nos quieren hacer llegar algún mensaje, algún tema que toquemos, nos escriben a agricultura.larrutainmobiliaria.gmail.com Más todo el tema de Zapping, el tema de Telecoco, el tema de GTDX. Estamos casi en todas las plataformas digitales, en diferentes canales de televisión. Pero bueno, tenemos una noticia y esa noticia, Carmen Paz, yo creo que ha sido esta semana muy auspiciosa para la industria y sobre todo para los proyectos, ¿no es cierto?, para todos los proyectos que vienen, los que están en ejecución, que es con respecto a los plazos. Y eso me parece súper entretenido, Carmen Paz, ¿no? Claro, salieron varias noticias en relación a que se aprobó ya y se despachó para ley. Tiene que pasar por la toma de razón de la Contraloría y luego la publicación, pero eso debiera ser unos poquitos días. Una ley que de alguna manera define varios cambios en relación a todo lo que son los permisos de edificación y tramitación en las direcciones de obras municipales. Así que tiene varias cosas positivas, quedaron temas todavía pendientes en que seguramente van a tener que seguir legislando, pero es una ley que tiene varios avances. Rafa, yo creo que para la gente una de las cosas que son en el fondo más interesantes y más útiles es que la ley establece un mecanismo mediante el cual se van a definir una serie de obras, obras menores, a lo mejor probablemente ampliaciones, ese tipo de cosas que se van a definir en la ordenanza. O tu construido en tu propia casa, digamos. Puede ser, no sabemos, lo tiene que definir la ordenanza, pero ese tipo de obras van a poder autorizarse mediante una declaración jurada. Es decir, se van a presentar los antecedentes necesarios y ahí el arquitecto responsable o el revisor independiente de alguna manera asume la responsabilidad de que se están cumpliendo con todos los requisitos y por lo tanto eso va a ser una tramitación muy rápida porque es una declaración jurada. Y además la idea de esto es alivianar la carga en las direcciones de obra de manera de que todos los otros proyectos que son proyectos de mayor envergadura sí puedan cumplir con los plazos las direcciones de obra. Vamos a ver ahora, porque todo se va a la Ceremi, digamos. Si no se cumple, vamos a ver si se escapa. O sea, claro, en los plazos que se establecen, se establece un silencio administrativo negativo. Rafa, como dices tú. Entonces, si no se pronuncian dentro de plazo, uno puede certificar ese silencio y puede ir a reclamar a la Ceremi. Ahora. Porque los plazos son negativos, o sea, se supone que se fue rechazado. Claro, si por ejemplo el plazo es de 30 días y la DOM no se pronuncia dentro de esos 30 días, se puede certificar el silencio negativo como rechazado y con ese rechazo yo me voy a la Ceremi. Ahora, eso de irse a la Ceremi, ahí es donde es súper importante que se refuercen los equipos técnicos y jurídicos de la Ceremi, porque si no se va a convertir en la bolsa de reclamos de todos los permisos que no se pronuncian dentro de plazo. Ese tema es clave, Rafa, lo que preguntabas tú. Pero es para largo. Es para largo, lo podemos conversar después. En un programa creado para dedicar un espacio. Sí, cuando ya salga a publicar la ley, a lo mejor podríamos dedicar un bloque a conversar sobre esto, para que la tienda. Y vamos a decir, escuchamos al diputado Buensalía también para que nos acompañe. Claro, sería súper interesante. Vamos a hacer las gestiones. Bueno, queridos amigos, ustedes ya lo ven en pantalla, nuestro siguiente invitado, y me refiero a Johan Palma, que es el jefe de arquitectos de Container World, que lo hemos, hemos conversado, hola Johan, perdón, te saludo primero Johan, ¿cómo estás tú? Hola, muchas gracias. Hola, muchachos, ¿cómo estás? Hola, hola. Perdón, iba a partir al tiro ya a matacaballo con todo lo que está haciendo Container y no lo saludo, digamos. Pero te agradezco Johan que hayas venido, porque en realidad queríamos ver una cosa técnica, ya hemos visto precios, Federico Sánchez nos explicó lo que era el tema premium, pero estamos en una duda con Container World, lo hemos discutido con la gente del panel, con la gente que trabaja en la radio, Container World, hay que cambiarle el nombre, decía uno de los integrantes del panel, no puede ser porque la gente cree que es un contenedor, que es un container, que es uno de estos contenedores que uno ve en los puertos apilados, ahí, y le hemos explicado a toda la gente, y lo ha explicado Gabriel, González, Susillo, así María Elena, lo explican, y lo ha explicado Federico, pero ¿cómo parte todo esto? ¿Cómo podemos sacar de la cabeza de que el Container World es solamente una marca para que la gente se haga una idea de cómo es la construcción de la casa? Es lo que yo creo, que es rectangular, que tiene tantos metros de largo, tantos pies de largo que tienen en pie, 16 pies, 18 pies, y 3 metros de ancho, ¿cómo se hace, Johan? Claro. ¿Cómo partimos? Yo llego a tu oficina y te digo, llego a la sala de ventas y me dicen, ya, usted quiere comprar dos módulos, venga para acá, y me llegan a la oficina de arquitectura donde estás tú, ¿y cómo partimos ahí? Bueno, primero el tema de los contenedores, es un tema porque nosotros de alguna manera partimos con los contenedores marítimos, me imagino que es lo que ha dicho Gabriel, es esto en alguna oportunidad, pero nos dimos cuenta que el contenedor es un poco limitado en su espacio, digamoslo así, ya tiene una estructura que fue pensada para otra cosa, y de alguna manera con el tiempo hubo alguna especie de moda de estos proyectos, de estos elementos volúmenes que se transformaron en casa, ya, pero nosotros nos dimos cuenta que en realidad es mucho mejor trabajar un elemento limpio, ¿cierto?, como por ejemplo el fierro, ¿cierto?, en este caso que es una estructura robusta y que se equipara un poco a la estructura del contenedor marítimo original, ya, entonces por eso nosotros mutamos al sistema modular. El sistema modular se compone de varias cosas, lo que pasa es que nosotros trabajamos en particular la estructura de fierro, la mantenemos porque para nosotros, según cálculos, según estructuras, funciona muy bien, ya. En este caso, a la segunda pregunta que tú me haces, el cliente se atiende con nosotros, ¿cierto?, en el equipo de arquitectos y dibujantes, en donde nosotros, la primera pregunta que hacemos, bueno, ¿cuáles son los recintos que son relevantes para ti? ¿Cómo tú habitas la casa? Ya, yo quiero dos módulos, uno con dos dormitorios, baño y cocina con línea en comedor. Te lo acabo de decir como lo quieras. Exacto, entonces nosotros discriminamos ciertos metros cuadrados que ya tenemos más o menos pensados, ¿cierto?, como en el equipo. Sí, pero Johan, pero yo lo quiero, mi casa, en dos módulos. Ah, bueno, tratamos de acomodar los espacios según lo que tú necesites. Y también a tu presupuesto, porque es súper relevante. Por eso, yo quiero dos módulos y donde yo pueda tener una resistencia para que mi tercer módulo, que voy a comprar más adelante, lo pueda poner en un segundo piso. Pero ahí, Rafa, ¿los módulos son de alguna dimensión determinada o el módulo puede ser del porte que yo quiera? Mira, las unidades, claro, como les había mencionado anteriormente, son multiplicables, ¿ya? Pero sí, para un traslado en un camión como tal, ¿cierto?, hay un límite. Por ejemplo, 12 metros, ¿cierto?, de largo, por un ancho de 3,40, sin escolta policial, hacia arriba. Porque si uno crece en el ancho, ya necesita otros sistemas para trasladarlo. Ya. ¿Se puede? 3,40. 3,40, 3,50, ya más que eso, para no complicar el proceso, ¿ya? Pero se puede hacer, insisto. Entonces, ese es un unitario y después nosotros vamos multiplicando la casa según los metros cuadrados o los recintos, ¿cierto?, que el cliente necesita. Ahora, eso respecto al traslado. Pero si yo quiero trasladar en el fondo, por decirte ya, dos camiones de los que dijiste tú, ¿después de esos 3,40 y 3,40 los puedo unir y queda un puro recinto? A eso voy. Ah, ya. Que esto, piensen lo que son legos. Sí, esto es un legos. Nosotros siempre decimos, todos hablamos de estos legos que, de hecho, yo tengo… Usted es más moderno, yo digo dominó. Claro, dominó. También se puede jugar con eso, lo hemos hecho. De hecho, nosotros, yo trato de ser muy didáctico en la empresa. Cuando recibo un cliente, yo tengo bloques de madera, en los cuales los clientes pueden, bueno, más o menos guíame, qué es lo que tú necesitas, cómo tú habitas la casa, cómo la ocupas, que son muy relevantes. Claro, porque… Y, Rafa, para no salirnos del tema, ¿y esto que, como decía, se van engrenando, ¿también puede engrenarse hacia arriba? Hacia donde tú quieras. Mira, perfecto. Claro, porque hay casas en forma de L, en forma de C, que es distinto a una forma de U, con segundo piso, y obviamente que va formando ese tipo de casas, que es lo que hemos visto en el showroom, digamos. Pero yo tengo también esa pregunta. Ya me dejaste más o menos claro, yo quiero una L, y obviamente que en una parte de la L están los dormitorios, y esta L me hace, me crea un ángulo que yo lo quiero unir con una terraza, ¿no es cierto? Este ángulo no es una L, bueno, la L me va a dar un ángulo recto, pero yo quiero la terraza y con vista, ¿no es cierto?, a la cordillera o al lago. Y tú ahí me empiezas a desarrollar recién uno de los módulos del dormitorio, y el otro módulo, el dormitorio y baño, y el otro módulo cocina y digan comedor. Exacto, exacto. Como dijo alguien por ahí, la función hace la forma. ¿Sí? La función hace la forma. Exacto. Por eso, el cómo tú ocupas el proyecto, entonces tú vas discriminando, porque hay clientes que llegan con una idea, en particular, como tú bien dices, y llegan con una idea en L, qué sé yo, pero no, después termina un proyecto a lo mejor alargado, termina según la sugerencia. No, bueno, siendo lo seguro que me van a meter el quincho, entonces ya pierdo la dimensión de lo que yo quería, pero en realidad, esa es la fórmula, queridos amigos, van uniendo módulos, van uniendo módulos, y eso es con fierro, y ahí va el tipo de aislamiento, en techo. Exacto, en muros, piso y cielo. Ya, por eso, vamos al cielo primero, porque la gente le tiene terror de que se lleve uno de estos módulos al sur, y se llueva entero. Claro, o sea, la aislación, claro, es un complemento de la casa, que sí tiene que llevar, por supuesto, y depende de la zona a donde vaya, que es muy relevante, ya no es lo mismo el extremo sur que el extremo norte, entonces, eso también está normado, y nosotros también trabajamos, y eso aplica para tanto los muros como en el piso. Claro, porque hay una fibra especial, me decía Gabriel, que se está ocupando en el cielo, no sé. Sí, sí, nosotros generalmente ocupamos una membrana, o un tipo de PEC que es súper impermeabilizado, que es fabuloso, entonces, corremos muy, muy, el porcentaje de riesgo es muy bajo, es muy, muy, muy bajo. Usted, Johan, una consulta, ¿ustedes le dejan una pequeña, pequeña caída, un par de milímetros de caída? Porque si nosotros tomamos el concepto del container, es recto. Es por regarse. Funciona por regarse. ¿Esto funciona por regarse? ¿Tiene pendiente oculta? ¿Una pendiente muy pequeña? ¿Tiene una pendiente oculta no tan pequeña? Lo que pasa es que nosotros tenemos dos versiones de proyecto, tenemos la tipo mediterránea, que es regularmente plana, pero tiene una pendiente interna. Aquí en Chile es imposible trabajar con algo así, o sea, el mínimo un 5% y de ahí para arriba, según la zona a donde vaya. ¿Al sur cuánto, ponte tú, Johan? Al sur 15, 20. Es decir, Rafa, se ve por fuera como si fuera plano, pero en realidad no es plano. Tiene una pendiente. Una pequeña pendiente. Pero justamente, eso es a lo que voy. En la morfología del proyecto, tú al sur no vas a mandar una tipo mediterránea. Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque tiene retención. Finalmente tú ves un elemento que es recto, pero internamente tiene una pendiente pronuncia, pero eso funciona para zonas centrales. A lo mejor donde no hay una afluencia de agua mayor, ¿cierto? O terrible. En cambio, ahí yo las mando, ¿cierto? A dos aguas, a un agua, ¿cierto? Que sean directas y funcionan de distintas maneras. Pero ahí ya, ahí me empieza a perder el concepto este de módulo dominó, que al poner un medio agua, ya lo veo más como casa que como módulo. No, pero es que el concepto modular no refiere a la forma. Refiere a que tú estás trasladando un elemento terminado, ¿cierto? Y es transportable. Ese es el concepto. No la forma. Y además que después le puedes ir agregando cosas que en el fondo... Por supuesto. A eso es la parte modular. Ya me están cambiando el sistema. Es un tipo de construcción. Hay otras empresas que hacen eso, que partieron con un contenedor de oficina y hoy en día están con casas con doble agua. Pero se nos viene el tiempo, Johan. ¿Cómo han dado el tema con Federico Sánchez? Usted es arquitecto, y el otro señor también, digamos, que nos viene a dar unas charlas aquí de urbanismo, de diseño y cosas. ¿Cómo se han complementado? ¿Cómo va esta casa de ciento veintitantos metros, esta plus que están sacando ahora? Sí, súper bien. Con Federico hemos hecho... ¿Aquí la están haciendo de una o también por módulo? A Federico se le ocurrió casas de dos aguas. ¿De dos aguas? Ahí está el concepto. No, ya lo voy a tomar. Ya no, de dos aguas... No, sin la gracia... No, créeme que es súper interesante. Si tú lo vas a ver... Pero son dos aguas bajitas, digamos, no creo que sea... No, no, no. Todo tiene que ver con un transporte. Si el camión es bajo, una cama baja, ponte tú, tú puedes llevar mayores alturas y puedes elevar la pendiente. Claro. ¿Y lo pierdes el concepto de módulo? ¿Por qué? No, no, no pierdes. Yo le voy a explicar. Es más largo, pero porque ya muy poco tiempo. Y esta casa plus, de 120 metros que diseñó Federico, ¿cómo la has ido llevando tú a la práctica? Sí, bueno, ya nosotros desarrollamos planimetría, estoy en constante conversación con Federico y Federico también va a la fábrica, ¿cierto? Donde empezamos a acotar o ordenar la planta de arquitectura en base al concepto que estamos trabajando. Ha sido súper interesante. De hecho, estamos trabajando por un modelo en particular que se bien edifica, 2024, ¿ya? En la cual vamos a llevar un proyecto en base a este concepto línea black que estamos trabajando. Así que, no, súper bien, súper interesante. ¿Sí? ¿Te pareció bien? Sí, sí. Muy interesante. Estamos haciendo cosas interesantes. Bueno, queridos amigos, ustedes ya escuchan a Johan Palma, arquitecto de Container World, donde tratan de explicar de que no es un contenedor y que hoy día le van a poner, le van a poner techo a los contenedores, bueno, es lo que van a hacer, le van a poner un techo. Pero si no son contenedores. Rafa, Rafa se quedó pegado. Se quedó pegado. No, que a mí me... Cuando tú ves esa casa negra, de color negro, café oscuro, ¿no es cierto? Que es rectangular y rectita arriba, y ves dos, tres módulos, son realmente... Ya cuando le ponen una mansarda, eso donde se guardan los colchones, arriba, ¿cómo se llama? Eso ahí, entre el techo. Ya empieza a cambiar. Johan, muchas gracias por venir. Un gran abrazo y un saludo a Gabriel y a María Elena. Un gusto haber estado con usted hoy día. Y a todo el equipo de venta de Container, denle, señores, porque se nos viene el último trimestre del año y se nos viene duro. Nosotros vamos a la segunda pausa comercial y regresamos de inmediato. De Pallá te invita a la primera feria inmobiliaria a cero pie de Chile. Invierte con grandes ofertas, beneficios del mercado y con las mejores inmobiliarias. Pet Friendly, un espacio dedicado a tu mejor amigo, para que pases un momento inolvidable y lo mejor de todo, es 100% gratis. Te esperamos este 5 de octubre de 11.30 a las 20 horas en Hotel Pullman. Roger de Flor, 27.70 frente al Mood. Bar abierto. Inscríbete en nuestro Instagram arroba depayá.cl y conviértete en un inversionista sin pie. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arretar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura 92.1, región metropolitana. Para Valparaíso 92.5, todo el Valle de Aconcagua 102.3. También en Concepción 88.1, si usted va viajando o va a estar o le avisa a alguien que nos escuche, en Concepción 88.1. Bueno, y saludamos de inmediato, queridos amigos, a nuestro tercer invitado, que nos trae una serie de novedades y me refiero a don Carlos González, gerente de operaciones de Procomercial.com. ¿Cómo estás, Carlito? Muchas gracias, Rafa, por la introducción. Muy, muy bien. De vuelta, ¿cómo se llama? A la radio, reemplazando a la Priscila. Y ya más repuesto del 18 de septiembre. Así es, así es. Fue largo, arduo. Algo contó Priscila que había sido largo en Procomercial. Pero, queridos amigos, quiero que, antes de conversar con Carlos, quiero que veamos unas imágenes para todos los que están en YouTube y miren lo que viene. Decídete y ahorra. Eventos solo para invitados especiales. Estacionamiento en Santiago Centro desde 190 UF con un capric de un 10%. ¡Wow! Ojo, que en Santiago Centro los estacionamientos van entre 390 UF y 520. Pero, ojo, eso no es todo. Este evento es exclusivo para quienes se inscriban. Solicita el link de inscripción que está más abajo. ¿Qué incluye la inscripción? Por solo 50 mil pesos podrás participar en este evento presencial el próximo jueves desde la 7 de la tarde donde tendremos un cóctel, tragos de bienvenida, una masterclass de inversión en estacionamientos, DJ en vivo y, por supuesto, la posibilidad de que puedas acceder a los mejores precios del mercado. Por último, puedes asistir con una compañía. No esperes más, asegura tu lugar. Queridos amigos, bueno, ahí escuchábamos y veíamos a Priscila Meneses que hace una invitación y hace toda, antes de cualquier venta como va a ser ahora el, creo que es el 5 y 6 de octubre. No, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 de octubre. Así es. Va a ser una venta y ella hace unas clases para inversionistas y los prepara, digamos, para esto que quieren, que ellos quieren vender, digamos. Pero, ¿cómo es este proceso, Carlos? Así es. ¿Cómo es lo que vimos en el video? Mira, lo que nosotros hacemos principalmente es preparar y planificar el lanzamiento y vamos de dos clases, 7 y 8, para luego, el día 9 de octubre, hacer el lanzamiento final donde abrimos el carrito de compra en nuestra página web. Hacemos publicidad durante todo este mes. Tenemos también el tema del cyber, así que estamos estamos ahí bien bien acompañados, como se llama, dándole full, como se llama, lo que es el marketing en redes sociales y el 7 comienzan las clases y vamos a estar haciendo los grupos de WhatsApp para que ingresen al link que se les va a enviar a la clase número 1 el día 7 de octubre. El día 7 va a la clase número 1. Antes que se me olvide, está en el estudio con nosotros, queridos amigos, Andrea Donoso, gerenta comercial de Pro Comercial. Está, así que, hola, ¿cómo estás Andrea? Gusto saludarte, qué gusto que estés en Pro Comercial y que están cerca de nosotros, así que un saludo está por ahí. Ojo, no quiso entrar, ¿ah? Está ahí detrás del vídeo. Así que un saludo grande y le hacemos un adiós Andrea. Perdón, te interrumpí entonces con el tema este de hacer esta preparación del día 7, ¿no? Así es, el día 7 de octubre ya tenemos, ¿cómo se llama? Un listado de más de 200 unidades entre bodega y estacionamiento a un precio pero bajísimo. Y ese listado aparece en la web de Pro Comercial el 7. O sea, no es que ahora yo pueda mirar. No, 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 hoy en día la idea como se llama es poder nos vamos como se llama a contactar a través de WhatsApp donde la idea como se llama es que nos dejes un formulario con tus datos, te ingresamos al grupo de WhatsApp y ahí nosotros vamos dando toda la información para los días de clases que son 7 y 8 y posteriormente el 9 nosotros abrimos el carrito de venta donde están todos los listados de unidad y en las clases lo que hacemos principalmente es informarle a todas las personas presentes todo lo que está como detrás de lo que es la inversión inmobiliaria en propiedades comerciales porque por lo general y como siempre lo hemos conversado acá la gente está más habituada a una inversión inmobiliaria de un departamento una casa pero nosotros la idea es ser el ticket de entrada para lo que son la inversión en propiedades comerciales que prácticamente como les comentaba van a partir de las 2 millones y media de pesos 2 millones y medio de pesos o sea tú me das lo que estén perdón no no dale Rafa quería hacer el comentario de que en la página web hoy día hay una cantidad enorme de ofertas de bodega estacionamiento o sea ustedes me van a enseñar a ahorrar en el fondo esa es la idea yo siempre he discutido con Priscila que es la gran gran alternativa para comenzar a ahorrar para empezar a aprender para yo es muy raro que en en un depósito a plazo o en un banco o en un velador junte el pie para un departamento porque al final me invita un amigo a un viaje sacamos una saquémosle la puntita para ir a comer no sé qué pero cuando uno aprende a invertir en cositas así de 2 millones y medio 2 millones y junta platita para eso creo que es más conveniente así es la rentabilidad estamos hablando por lo menos de entre un 7 y un 13% o sea mucho más como se llama que un depósito a plazo como tú mencionabas entonces es mucho más factible poder ingresar y poder armar una cartera de propiedades de tal manera después si quiero ok listo cuando ya tengo 10 propiedades 12 propiedades puedo ya habituarme y poder comprar un departamento o una casa porque ya tengo propiedades que me respalden frente al banco hoy en día los bancos como hemos visto como se llama está súper complicado para poder obtener un crédito hipotecario los sueldos siguen bajos etcétera y los pies que piden son enormes lo difícil que es tener un ahorro para el pie también que es lo más importante pero conversábamos en pauta nosotros y Carmen Paz me hacía presente para preguntarte digamos me lo voy a tomar una pregunta de parte de ella de la plusvalía de la odega o del estacionamiento va de acuerdo al departamento porque uno compra allá yo me voy a comprar en esta zona estoy cerca del metro viene la línea 7 del metro estoy en Renca y yo espero que mi departamento ahí en ese sector tome una gran plusvalía también las bodegas y los estacionamientos pasan lo mismo así es también pasa exactamente no quedan excluidas no quedan excluidas porque claro finalmente si uno lo ve alrededor de una línea de metro o de se generan locales comerciales se generan empresas como se llama que necesitan poder almacenar unidad su material para la última milla claro y lo ocupan como punto de última milla ahí Rafa es importante mencionarle a la gente porque hay una duda siempre me preguntan cuando ha estado Priscila pero a quien le arriendo una bodega porque uno está acostumbrado si siempre nos preguntan como gasolos los departamentos a renta pero una bodega pero quien quiere una bodega entonces es importante contarle a la gente cual es el uso que se les da que se les da porque aquí hay un negocio re importante y grande así es para ustedes disparo yo disparo usted y después disparo yo no 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 es que normalmente uno le tiene la gran oportunidad de poderle arrendar a los mismos propietarios del edificio y obviamente que ahora con la nueva ley de copropiedad uno puede tener un externo al edificio que está autorizado que tiene que autorizar los comités sin duda se lleva el comité del edificio y se le autoriza y también sirve para estos cuartos millas pero no no tanto porque son más bien chiquitas las bodegas más como para un departamento de dos dormitorios de un dormitorio así es pero hoy en día como lo vemos no 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 está súper bien está súper bien lo confirmo en realidad porque si uno ve los departamentos que se arrendan los espacios son tan pequeños que uno siempre tiene que ropa que muebles etcétera que a lo mejor se trajo del otro departamento y finalmente no tiene donde guardarlo y lo mejor es arrendar bodegas se nota que hay algún un par de bodeguitas por ahí que tenemos yo voy entendiendo por qué respondió el Rafa claro es muy bueno porque ya tiene una plusvalía no sé hay un par de bodegas y como en Renca justamente y ha tenido una plusvalía bien importante en la bodega y va a tener más Rafa porque esa comuna va con el tema de cuando ya empecé a operar la nueva línea la línea 7 la plusvalía va a ser muy buena así es de hecho ya los arriendos están muy diferentes hace a lo que era 3, 4 meses atrás en el caso de Renca y también los mismos precios los mismos tiquetes de los departamentos de 2, 3 dormitorios en suyo de uno no pero pero la bodega es así bueno ¿qué otras novedades tenemos Carlitos? eso también como mostraba Priscila en el video estamos preparando un lanzamiento para las personas que quieran invertir un poquito más allá en lo que son estacionamientos en el centro así es en el centro que tenemos hartos estacionamientos que están tienen un precio que es desde 190 200 UF que es bajísimo en realidad y que hoy en día las oficinas siempre se los están peleando o sea no se nos están llamando porque nos dicen oye no hagan el lanzamiento háganlo un lanzamiento presencial a nosotros oye pero Carlos ahí la Priscila en el video decía tenía un cap rate de un 10% o sea para que la gente no entienda en términos súper simple ¿qué significa eso? ¿cuánto puede ganar? ¿cuál puede ser la vendibilidad? ¿cuál es el ingreso que tiene por año en función de la inversión que se hizo? es decir en relación a la inversión ¿cuál es la renta que va a obtener esa unidad? la rentabilidad al año ¿y algún no han tenido algún reclamo? ¿la gente no paga? bueno ustedes se comprometen no sé si sigue la promoción no lo hago compromisir si sigue la promoción de un arriendo asegurado si hacemos arriendo garantizado para algunos clientes que compren dos o más unidades y adicional tenemos la administración en caso que que sea que sea necesario donde nosotros tomamos la unidad y y buscamos el arrendatario para el para el dueño de dos tres o más claro eso ustedes le ven un arriendo garantizado y además una administración sobre un tiempo determinado claro para el para el cliente que compra una unidad nosotros le ofrecemos un contrato de administración donde nosotros nosotros nos hacemos cargo de publicarlo de ir a mostrarlo etcétera cosa que el dueño prácticamente que libre de poder hacer toda esa gestión y a los arriendos garantizados de dos o tres unidades le ofrecemos como les comento el el monto del arriendo garantizado paralelamente nosotros buscamos al 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 arrendatario cosa que esto se empiece a pagar solo y posteriormente porque eso lo ofrecemos por lo menos seis meses o un año la idea es pasar un contrato de administración por la buena gestión que hicimos con el dueño Carlos nosotros partimos con Pro Comercial ya un tiempo y comentábamos con Priscila el tema de los strip center y los locales comerciales ¿eso sigue funcionando? sigue funcionando y de hecho estamos preparando algo que todavía no lo puedo comentar pero si estamos preparando un lanzamiento de locales comerciales y de oficinas también que va a ser yo creo que entre noviembre y diciembre la oficina ya yo creo que hoy día ya se está normalizando más sobre el tema de los locales comerciales yo creo que las oficinas están volviendo a ser ya no es la planta libre sino que ya hay oficinas con dos o tres despachos ¿no es cierto? salas de reuniones etcétera pero el local comercial sigue también ustedes haciendo las gestiones con respecto a lo que tienen que hacer esa educación mira yo te tengo este local comercial tiene 30 metros cuadrados ¿qué puedo hacer aquí? ¿una roticería? ¿puedo hacer un minimarket? ¿ustedes lo están asesorando igual? así es seguimos como se llama asesorando a clientes que quieren hacer inversiones en locales comerciales o en strip center completo y de hecho por eso mismo es que estamos preparando este lanzamiento para los últimos meses del año claro porque nosotros estábamos muy contentos pero después nos dedicamos a las bodegas de estacionamiento y dejamos un poquito de lado entre comillas el tema de los locales comerciales el origen de claro cuando partimos en el año el 20 a mediados del 20 que era muy importante partir un emprendimiento una nueva pyme pero nos fuimos quedando un poquito atrás y empezamos con las bodegas de estacionamiento yo le puedo preguntar para los que somos profesionales los co-work porque también ustedes estuvieron con co-work también fue súper bien y hay proyectos de co-work hay proyectos de co-work nosotros tenemos uno ahí en donde tenemos la oficina nosotros en Marchan Pereira y siempre tenemos dueños de oficinas que nos dicen ¿sabes qué? no puedo arrendarle sí, pero tienen uno ahí que lo tienen arrendado entero a una empresa no, no, no lo que pasa es que donde estamos nosotros tenemos dos alas en realidad y una se la arrendamos a una oficina completa en realidad son 200 metros cuadrados y los otros 200 metros cuadrados lo hicimos co-work y tenemos 4 o 5 empresas que están trabajando con nosotros ¿y cuánto vale? así como si alguien nos está escuchando y dice oye, yo soy arquitecto o soy, no tengo idea lo que sea podría arrendar ahí en Marchan Pereira súper bien ubicado un edificio espectacular ¿cuánto cuesta? mira, depende del espacio que tú necesites tenemos como se llama espacios que son unitarios prácticamente para una persona un arquitecto un diseñador que pueden estar costando 250, 300 mil pesos y espacios que son un poquito más grandes que están en 350 hasta un tope de 400 mil pesos pero es algo totalmente pagable en la zona cuentas con los gastos comunes incluidos entonces y hay además un espacio por ejemplo para poder usar una sala de reuniones o reservar una sala de reuniones tienes sala de reuniones tienes los baños tienes una cocina tienes un comedor etcétera entonces está súper bien equipado como para poder recibir gente claro eso es bueno queridos amigos conversando con don Carlos González que es el gerente de operaciones de Procomercial.com y nos está contando ¿no es cierto? todo lo que está haciendo Procomercial en base a lo que está apuntado hoy día que son bodegas y estaciones de aumento sin dejar su esencia que fueron departamentos perdón oficinas y locales comerciales como el trip center digamos así que ustedes pueden meterse a la página web Procomercial.com y van a encontrar una serie de ofertas que son bastante interesantes yo creo que Priscila siempre baja un poco ¿no es cierto? la intensidad de los precios la presión y siempre lo que más me gusta Carlos es que ustedes siempre están educando a la gente siempre están tratando que la gente aprenda a invertir peso a peso así es nosotros como tú comentabas al principio nosotros partimos con lo que son locales comerciales oficinas y estamos diversificando el negocio y hoy en día nuestro 80 pertenece a lo que son bodegas y estacionamientos pero no dejamos de lado nuestro punto de inicio nuestro foco en realidad y en el tema de educación claro siempre nosotros vamos a estar llanos y abiertos a poder educar a la gente en todo tipo de cosas de lo que tiene que ver con propiedades comerciales con la ley con el reglamento que tú comentabas que hoy en día la gente quizás muchos no lo saben viven en edificios y no saben qué responsabilidades tienen como propietarios y nosotros damos una una visión general del de todo lo que lo que de todo lo que se puede invertir se puede invertir en realidad con lo que es ley con lo que uno puede hacer y no puede hacer con los montos etcétera temas de bancos créditos etcétera bueno ya nos pide el tiempo queridos amigos desgraciadamente tenemos que despedir a a a Carlos González que es el gerente de operaciones de procomercial.com donde ya ustedes tienen que estar muy atentos para el día 7, 8 y 9 de octubre 7, 8 y 9 de octubre donde viene eso es no sé no sé qué día son digamos que va a estar muy interesante esta esta venta hay que inscribirse antes métanse a la página web no se queden afuera creo que es muy importante pero antes de despedirme del programa vamos a ver el próximo programa ¿por qué no se vende mi departamento? es la pregunta y lo vamos a analizar con el con el panel sin duda y con los invitados que tengamos el próximo sábado esta es una situación que muchos propietarios enfrentan cuando llevan tiempo intentando vender su propiedad como también la devolución del mes de garantía el tribunal de primera instancia resuelve confirmado por la corte suprema el 12 de septiembre de 2024 o sea llegaron hasta la suprema para que le devolvieran el mes de garantía se puede se puede recuperar y hay ahora ya la jurisprudencia al respecto bueno queridos amigos nosotros vamos despidiendo el programa don Javier nos veremos la próxima semana nos vemos la próxima semana exactamente nos vemos la próxima semana Rafael que tenga un buen domingo y una buena semana si no el equipo no es cierto tiene que entrar con don Diego y don Francisco también lo divertido que nos vamos a encontrar ya en octubre claro en octubre y para todos ustedes queridos amigos un gran gran saludo esperamos de que esta semana no haya sido tan difícil después de esta semana larga y también quiero repetir mi saludo a Andrea Donoso que ha hecho una jugada maestra para llegar a Pro Comercial creo que la jugada que ella hizo fue maestra para estar en Pro Comercial y ser la gerenta comercial de esta gran empresa que sigue y sigue creciendo y para todos ustedes nos encontramos el próximo sábado si Dios quiere que Dios los bendiga hasta la próxima en agricultura fue la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad una presentación de ven a la primera feria inmobiliaria cero pie invierte en propiedades con las mejores ofertas del mercado este 5 de octubre en el hotel Pullman Santiago el bosque Mastermind agencia de marketing y comunicación tú construyes un mundo mejor nosotros te ayudamos a comunicarlo necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría copia certificada notarial y protocolización en un solo clic www.firmavirtual.legal y si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar ProComercial.com la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales la ruta inmobiliaria con la conducción de Rafael Salas y la participación de Carmen Paz Cruz y Javier Barleta conceptos y producción ejecutiva Eduardo Mirelis Radio 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 Llega Radio Gracias por ver el video